qué onda chicos cómo están otra vez el red aquí con ustedes y hoy les voy a mostrar una de las herramientas nuevas que tiene live 12 para nosotros y se trata de la herramienta de los transformadores en específico la de stacks dentro de la vista de clip vamos a ver dentro de cada clip en live 12 vamos a tener diferentes menús no y aquí al final hasta abajo tenemos uno que dice generadores o generate y abajo tenemos un submenú con todos los diferentes generadores hoy vamos a hablar del stacks el stacks es como su nombre lo dice en inglés es una pila de cosas una arriba de otra y como podemos ver tenemos un menú que dice root y otra inversión entonces está hablando de un generador de acordes tenemos el botón de generar duración y offset aparte de los que ya les dije y en la parte de acá arriba tenemos un algoritmo que es ese el algoritmo del acorde que va a generar tenemos hasta 16 diferentes algoritmos o variaciones de cada acorde si yo presiono generar automáticamente me va a ser un acorde en la de la segunda octava aquí vemos la duración que va a durar uno ese uno es el tamaño de el clip que tengamos si nosotros le damos generar me va a generar vamos a oír eso este acuerdo yo lo puedo dividir 2 y cambiar el algoritmo del segundo ok vamos a ver cómo suena con un beat una inversión más inversión 0 podemos cambiar el también podemos cambiar el offset que sería como que empiece antes vamos a hacer que empiece un poquito antes super pues bueno es súper simple pueden cambiar los acordes pueden cambiar su duración pueden cambiar la inversión y pueden cambiar con todos los algoritmos que tenemos para poder generar muchísimos acordes yo soy cristian sánchez el red espero que les haya gustado y utilicen esta herramienta nueva en ableton live 12 nos vemos primera prática la clave la clave i y aqui a